Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les saludo a su amiga Mari, espero que están bien. Y este es un video cortito de lo que compré el día de ayer en la tienda Walgreens. Les estaba haciendo un en vivo, pero al parecer estaba muy, muy borroso. Así que les pido disculpas por eso, tal vez la señal no estaba bien. Y bueno, esto fue lo que yo compré. La razón principal por la que necesitaba salir era por jabón, detergente. Y como ahorita tenemos este especial de la marca Tide y Bounce y Downy, decidí hacerla. No es el mejor precio, no me gusta pagar más de un dólar o algo así por el detergente de estos tamaños. Pero en esta ocasión pues se tuvo que hacer. Les mencioné ahí que la tienda está básicamente vacía de gente, no había casi nadie. Unas personas contadas serían. Y lo bueno que tienen un letreo ahí que dice que se mantengan seis pies retirados cuando vas a ir a pagar para que la gente no esté junta. Eso sí me gustó. En el CVS no tienen eso aún. Ok. Entonces amigos, lo que compré pues fueron todos estos productos de jabón. El Tide Simply, pero me gusta comprar este de Free and Sensitive. Este es de 22 lavadas. Y este Tide Simply no había en blanco, así que me traje este. Y este Downy. Estos son de 13 bolitas. Y estos son de 40 lavadas. Ok. Y estos no estaban etiquetados, pero esta es la medida que está en oferta. Así que cada uno de estos productos está a 2 dólares y 99 centavos. En la aplicación tenemos un cupón de un dólar, ya sea para el líquido jabón o para el líquido Downy. Tenemos un cupón de un dólar para uno de estos. Y un cupón de un dólar para uno de estos. Así que la forma que yo lo hice fue de la siguiente manera. Compré. Ay, se me quiere ir. Compré un Tide Simply. Un Tide Simply de estos 2.99. Un Tide de estos 2.99. Y un Downy 2.99. Perdón, uno de estos. Para la tarjeta usé estos. Este, este y este. Esto es lo que compré con mi tarjeta. Porque son los cupones que utilicé digitales. Aquí les voy a mostrar el tránsito. Salen a 1.99 después del cupón de un dólar. Miren. Ok. Ahí están. Ahí están los tres cupones. Pagas 5.96 o 2 dólares cada uno. 1.99 cada uno. Aquí yo redimí un dólar en puntos. Así que eso fue mi primera compra. Luego con la tarjeta de mi esposo hice lo mismo. Compré el otro Downy. Las otras toallitas. Y el otro paquete de este bolitas. La misma compra exactamente igual así. Luego. Para estos productos del Tide Simple y el líquido. Yo tenía cupones. La verdad no me acuerdo cuando salieron. Tal vez eran regionales. Eran de un dólar. Se podía aplicar para cualquiera de estos productos. Así que decidí comprar los tres de estos así. Pero esos son límite de un dólar. Así que los hice por separado. Como ven aquí. Miren. Ahí está 2.99 menos 1 dólar. 1.99. Así. Los hice todos estos separados. Y bueno. A la otra cosa que compré aparte de esto. Fue estos juguitos Ocean Spray. No están tan baratos. Pero la verdad quise aprovechar que estaba en la tienda. Estos son 100% jugo. Dice que no tiene azúcar. Que se le haya puesto. Esto es de Cranberry. Estos son buenos para cuando no se enferma del estómago. Como de la orina. Y pues digo. Pues por si no saca. De repente. ¿No? Que los niños hay que hacen mal de la pipí o uno. Pues están bien estos juguitos. Son 6. Son 6 botellitas. Y cuestan 2 por 5 dólares. Aquí compré el otro del otro Downy. Del Chai. Y luego compré estos dos chocolatitos para el antojo. Ya ves. Están encerrados a veces se antojan. Y así fue como estaba mi recibo. Su total 9.99. Aquí yo ordené mi 10 dólares en puntos. Así que yo aquí ya me acabé mis puntos amigos. Ya ahí ya quedó. Mi cuenta vacía. Ya no tengo ningún solo puntito. Así que pues. Eso fue lo que. Lo que compré. Y bueno amigos. Espero que. Les sea de entretenimiento. Esta. Esta oferta. Y. Si ustedes necesitan ir por jabón. Y tienen puntitos. Pues. Esta es una buena opción. Recuerden mandar sus cupones digitales. Para el. Downs. Para. Eh. Las bolitas estas. Y luego para el otro cupón. Pueden comprar este Downy. O este Chai en líquido. Ok. Gracias amigos. Si les gustó el video. Regálenme un like. Recuerden suscribirse. Si aún no lo han hecho. Déjenme sus preguntas. Y comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Y que estén muy muy bien amigos. Y nos vemos. Y.